Comenzar a la prensa de Opaolo Simeone, pedir la palabra y después al micrófono para efectuar vuestras preguntas. Ainhoa, a la derecha. Aquí Diego Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Te quería preguntar por la puesta en la delantera, por Llorente y por Correa. ¿No te ha podido salir mejor? Bueno, estoy todos los días con los jugadores, ¿no? Y obviamente tengo más información de la que puedan tener ustedes. Ángel estaba con muchas ganas de jugar. Y encima venía con una bronquitis importante que el jueves entrenó con una tos increíble. Y ya de ahí, vos vas viendo que las ganas de jugar, el hambre de jugar están. Y pese a no seguir con esta tos que tuvo todo el entrenamiento, llegó de una manera brillante. Hizo un partidazo. Y Marco ya lo hemos puesto ahí, no sé si se acuerdan. Con algún partido hace un año y medio atrás, si no me equivoco. Y tiene, obviamente, muchas herramientas para trabajar el partido, para salir de contragolpe, para ser fuertes por su velocidad. Se acuerdan que lo había comentado en una de las conferencias, que, bueno, ha vuelto a jugar de medio centro y me faltaba ponerlo delantero. Y, bueno, me pone muy contento por los dos. Porque a Marco es que le gusta jugar en esa posición más cercana a la portería, sobre todo por la presión fuerte que tiene. Y, bueno, me genera más opciones de las que tenemos, ¿no? Al fondo a la derecha, Nacho. Sí, por aquí, Nacho Serrano, Telemadrid. El martes será otra historia, es la Champions. Pero, bueno, para limpiar la cabeza, después de dos o tres partidos buscando una victoria, como refuerzo e inyección de moral para el grupo, viene muy bien esta manita. Bueno, el martes vamos a enfrentar a un rival muy fuerte, puede ser de los mejores de Europa. Ha llegado a la final de la Champions contra el Manchester City, haciendo una grandísima final. Hoy en la Liga Italiana está muy bien, ganó la Supercopa de Italia. En la Liga lleva una cantidad de puntos de ventaja muy importante. Perdió solamente un partido, juegan muy simple pero muy contundente. Saben a lo que juegan y, obviamente, tienen una identidad de su entrenador, que lo conozco, y que es un apasionado y que seguramente le ha transmitido al equipo toda esa energía que se ve. Me gusta mucho cómo juega el Inter, muchísimo. Así que será un partido duro. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follana en directo en Caruso, el Deportivo de la Cadena SER. Le quería preguntar precisamente qué puede suponer esto para el equipo de cara a ese partido. Porque veníais de no marcar en dos partidos consecutivos. Estabais encajando en los últimos encuentros. Hoy se ha conseguido marcar y no recibir gol. ¿Cuánto de importante es esto para el equipo de cara al martes? Bueno, siempre, como decíamos anteriormente a este partido, lo bueno es tener situaciones de gol. Hoy volvimos a tener situaciones de gol. Creo que jugamos un partido con una muy buena presión en campo rival ante un rival que es de los menos goleados en la liga. Sabíamos que ellos tienen esta forma de jugar y que les está yendo extremadamente muy bien. Pero apostamos por la presión que nos podía permitir Llorente, Correa, Barrios, Saúl, Coque, Molina, Elino. Y todo eso generó en el equipo un paso más, poder ganar duelos, que es lo que venimos padeciendo en otros partidos. Y bueno, a partir de que vos ganas duelos, estás más cerca de estar en campo rival, ¿no? Y obviamente ya en el primer tiempo, antes del gol, habían aparecido dos o tres situaciones, creo que tuvo Ángel. Una o dos, muy claras. Y bueno, consecuentemente después pasó lo que se vio. A la derecha, Pablo Ejea. Hola, aquí Diego, Pablo Ejea de Marca. Te quería preguntar, volviendo un poco al tema de Llorente, antes del partido, no entiendo si lo has visto, pero gente, leyendas del club como Pantic o mucha gente en redes sociales, criticaba mucho esa demarcación. ¿Qué se siente ahora después de ver que ha dado buen resultado? Gracias. ¿Quién? No, pues gente, leyendas del club, en este caso ha sido Pantic y sobre todo redes sociales. Gracias. Bueno, leyenda es nuestro querido aragonés, leyenda del club. Hola, Diego, ¿qué tal? En los últimos partidos te habías quejado por el calendario, por el poco descanso, y cuando habéis tenido un poquito más de descanso, el equipo ha ganado un físico espectacular, una presión increíble y habéis ahogado a las palmas. ¿Verdad, ese era uno de los problemas que estabais teniendo en los últimos tiempos y ahora con el físico se ha notado? No, no, a ver, sinceramente esta semana hemos entrenado un día, que fue el día jueves, porque el lunes hicimos poco, el miércoles volvieron de un día y medio libre, el jueves hicimos un entrenamiento importante y veníamos de muchos partidos seguidos anteriormente, desde el partido de la Copa del Rey, que pudimos entrenar entre la Supa del Copa y la Copa del Rey, y bueno, después, obviamente, jugar, 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 muchas veces no te ayuda a poder centrar cómo mejorar al equipo, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar, porque cuando nos toca jugar seguido, quiere decir que estamos inmersos en todas las competiciones, y a partir de ahí, obviamente, hay que cuidar ese lugar que tenemos, y bueno, intentar también tener esta producción cuando nos toque jugar más seguido. La derecha, Filippo. Hola, Filippo Ricci, Gazeta de los Sports. El otro día estaba hablando con Iván Zamorano, y me dijo que cuando usted juega contra un equipo que ama, son partidos especiales, en referencia a lo del Inter. Así que, si es un partido especial, ¿y qué temes más del Inter? Del Inter me gusta todo, todo, todo. Me gusta el carácter que tiene como equipo, lo práctico que son para llegar a zona de gol, lo veloz que son para circular la pelota en la mitad de la cancha, los tres mediocampistas que tienen. Hoy Pavar está entrando en esa posición de central por derecha, que es un lateral en ataque, como lo ha hecho toda su vida, y le da un paso más al equipo por derecha, ni que hablar bastón ni por izquierda. Tienen dos jugadores, ya sea Pavar o Bastoni, por los costados, que le permiten al equipo tener una producción ofensiva siempre muy productiva para el equipo. A ver, están claros los números. O uno no gana la Liga, no gana la Supercopa Italiana, no está primero nuevamente en la Liga, no pelea la final de la Champions como la peleó, sino un trabajo que, conociéndolo a Simone, me pone muy contento por él, porque tenemos una gran relación de nuestra etapa en la Lazio, y bueno, obviamente, todo lo que le pase al Inter bueno, siempre lo miramos con un ojo diferente. Dos últimas preguntas, al fondo a la izquierda. Bonilla. Mister, José María Bonilla, para Onda Madrid. ¿Qué le ha parecido mejor? ¿Los cinco goles, el no encajar, o que Griezmann haya podido descansar sus piernas? No, lo que me gustó más, que el equipo interpretó, más allá de los nombres, cómo había que jugar el partido. Porque lo importante no son los nombres, sino es el equipo. Y hoy el equipo interpretó jugar en equipo. Última pregunta, a la derecha, Belén. Hola, Diego, aquí Belén Sánchez, para Juanes, el chiringuito me la acaban de quitar. Te iba a preguntar directamente, ya que tú tienes mucha más información que nosotros, que cómo estaba Griezmann, habiendo podido descansar y sobre todo ver este partidazo del equipo. Y seguramente estará enojado porque no jugó, porque los jugadores quieren jugar siempre, pero interpretaba que necesitaba un espacio de stop para darle toda la energía y esperar encontrarnos con un gran Griezmann, que lo necesitamos, lo necesitamos muchísimo y sobre todo fresco. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego.